¿Sabías que existió un primate gigante, incluso más grande que un gorila adulto? Estoy hablando del Gigantopithecus, un primate que vivió desde hace aproximadamente 2 millones de años hasta hace unos 100.000 años atrás, durante el periodo del Pleistoceno. Los machos de esta especie podían llegar a pesar hasta 600 kilos y medir hasta 3 metros de altura, convirtiéndolo en el primate más grande que jamás ha existido. Para poneros en perspectiva, eso es alrededor de la altura de un elefante asiático adulto. A pesar de su enorme tamaño, se cree que el Gigantopithecus era en su mayoría herbívoro. Los fósiles encontrados sugieren que su dieta estaba compuesta principalmente de bambú, similar a la de los pandas gigantes actuales. El Gigantopithecus vivió en lo que hoy conocemos como India, Vietnam, China e Indonesia. Lamentablemente esta gigantesca criatura se extinguió hace unos 100.000 años, probablemente debido a cambios climáticos y a la competencia con otros herbívoros por los alimentos.